A ver, el SEO nos trae muchísimo tráfico y eso es indudable y en cuanto a pago definitivamente, o sea, en redes sociales únicamente promocionamos, aparte de retargeting o cosas de ese estilo, cuando hay una promoción muy clara ese día, pues nosotros jugamos mucho a, oye, 24 horas de descuentos en no sé qué y lo apoyamos desde historias de redes sociales hasta, por ejemplo, pillarte la portada de un medio de comunicación o cosas así para ese día generar de repente mucho boom y esas cosas nos funcionan bastante. Pero lo que sería la mayor parte del peso es shopping, sin duda, o sea, en nuestro caso es salvaje. También porque nosotros hemos creído así, hemos sido un e-commerce que siempre que ha hecho marketing, al día siguiente estamos mirando resultados transaccionales puros y duros. El año pasado, por ejemplo, sí que nos permitimos hacer una campaña de branding bastante chula en Italia y yo creo que tuvo efecto y están mejorando los números con una cosa muy emotiva, muy de deporte y emoción y yo creo que por ahí ahora que queremos crecer más, tiene que ir el camino, tenemos que ser la marca en la que piense la gente cuando piense en fútbol. ¡Gracias!